¿Ya listas? ¿ ¿Acasión... ¿Acasión,부터... ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ya mira, ya acá estamos bacán Ven nomás, ven nomás ¿Te acuerdas el que le ayudaste? Es ese, ¿no? De rojo, ¿no? ¿Cuál era? ¿Aquí se complota? ¿Calera? ¿Qué cosa? ¿Dónde? No, vale ¿Cuánto es? Vale ¿Qué está? El día de hoy Enganamos Nuestro distrito de mito Con dos poderosas agrupaciones orquestales Que le han dado hegemonía a esta danza Que el día de hoy es visitada por muchos La gran orquesta Los piratas del centro Bajo la dirección de nuestro gran amigo De todo el gimnasio Igual manera Para saludar A Sinfonía Junín de Jaú Perdón Sinfonía Aquense De este vecino distrito Alfarero de Acoco Lo que va a dar a la foto Bueno, creo que es un gran oquesta No se va a dar a la foto Y yo voy a dar alfaito Glorando Y yo voy a dar alfaito Está bien Enquieto Tampano Y miJ De la posición Y yo voy a dar alfaito Chachando la coca, hoja sagrada del Tawandí Chuyo. Queridos hermanos, si de los micrófonos a nuestro distinguido ciudadano, Manuelito Gutiérrez, Manuelito Gutiérrez Lozano, caporal del presente año 2013. Adelante, Manuel. Gracias. 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 Gracias.